Las televisiones públicas no viven sus mejores tiempos. En un momento en que cualquier gasto corre el riesgo de ser considerado un despilfarro, sus únicos valuartes son el concepto de servicio público y la imparcialidad. Los recortes económicos dificultan la primera premisa. Televisión española ha tenido que reducir su producción y tirar de archivo. No tan claramente vinculado a los ajustes, el canal público ha renovado sus caras, prescindiendo de algunos de sus profesionales con mejor audiencia, como Ana Pastor, Toni Garrido o Juan Ramón Lucas. También ha renovado su nómina de tertulianos. Por ejemplo, cae el periodista de izquierdas Fernando Berlín. Y entre los nuevos fichajes figura Edurne Uriarte, que además de periodista y catedrática de ciencia política, es mujer del ministro de Educación José Ignacio Bert. Y si polémica ha sido la decisión del ente de volver a retransmitir las corridas de toros, un criterio informativo también ha levantado ampollas esta semana. Colocar la multitudinaria manifestación de la diada catalana como tercera noticia del telediario Primera Edición y quinta del informativo de las nueve le ha valido críticas e incluso un comunicado del Consejo de Informativos de TVE expresando su disconformidad. El canal público ya ha pedido disculpas y ha admitido que se trató de un error de valoración. Curiosamente, la reconocida BBC británica mantuvo esa misma noticia en portada de su edición digital hasta las dos de la madrugada. La cadena está considerada un referente para las televisiones públicas. Entre otras cosas, su máximo responsable es elegido sin intervención del Parlamento británico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!